2 de agosto de 2018, una de la madrugada, dos de la madrugada, rondando esa hora, encontréme yo como cada noche esperando el anuncio del nuevo Nintendo Direct, porque a mi me han prometido que estaba para esta semana ya, seguramente esta noche el anuncio ya, por supuesto que si Cuando veo que en tendencias de Twitter aparece el nombre de Spiro, digo me cago en la leche de Dios, ya la hemos leado, porque ya se ha anunciado la Nintendo Switch, la versión de Nintendo Switch, de Spiro, cuan confuso me entendí cuando me metí, y nada más lejos de la realidad, que era una muy mala noticia, muy mala noticia para mi, muy mala noticia, prácticamente todos los que estábamos levantados a las horas 2 de los 3 juegos de Nintendo Switch, 2 de los 3 juegos de Spiro, la edición remasterizada, son en formato digital, esto a que lleva, pues en ese momento te quedas a cuadros, porque a mi lo primero que me impresionó fue Que era una noticia que te sale, así como muy de repente, pero a poco más de un mes de la salida del juego, y es una cosa que cuando empiezas a leer las cosas tengo un pedazo grano aquí No, aquí no, aquí que me equivoco, es una pasada, porque a mes y poco de salida del juego, la gente ya estaba empezando a cancelar la reserva, yo lo he leído mucho, yo no tenía la versión reservada Porque yo me estaba, y me estoy esperando la versión de Switch, pero evidentemente si yo tuviese una versión de Playstation o de Xbox, evidentemente yo sí que la cancelaría Porque yo entiendo mucha gente que prefiere el formato digital, yo entiendo el formato digital como algo optativo, directamente, si el juego te sale más barato Y yo que sé, pues además en Nintendo Switch, por ejemplo, que la función de portabilidad es lo mejor que te puede pasar también en algunos casos Es un juego digital, porque bueno, pues lo tienes ahí, no tienes el cartucho metido, pues dependiendo del juego, evidentemente ¿Por qué me toca tanto la moral que Spiro, Reignited Trilogy, vengan dos juegos en formato digital? Eh, foca, porque realmente, cuando yo como consumidor, yo no me meto ni con la empresa, ni con Activision, ni con Game, ni con cualquiera distribuidora de videojuegos Yo como personaje público, que voy a una tienda de videojuegos y digo, voy a comprarme este juego, y ¿cuánto vale? ¿35 euros? ¿40 euros? Oh, vamos a ver que viene, los tres juegos de Spiro, yo soy una persona que miro en internet constantemente, muchos de nosotros lo hacemos Pero mucha gente va a comprar ese juego y se va a encontrar con la sorpresa, atención sorpresa, de que en un disco te viene un juego, bien, pero los demás juegos en formato digital ¿Qué haces? Si, en el caso voy a hablar de Playstation 4 y de Xbox, ¿qué pasa si tienes una consola, la mía es de un terabyte? La play 4 mía, eh, no sabemos cuánto van a ocupar los juegos, pero supongamos que valen, o sea, que rondan, por ejemplo, los 40 gigas 50 gigas, bueno, 50 igual no, pero igual 35-40 gigas 75-80 gigas de golpe para la máquina, eso ya es un hándicap enorme El tema del espacio en la consola, que eso ya es, no todo el mundo tiene una de un terabyte, hay gente que tiene la de 500 gigas, o no sé si hay alguna más Eso ya, por lo pronto, es un hándicap Eh, luego ya, o sea, cosa real, ¿no? Que cuando tienes el juego, ¿por qué me molesta que esté tal? Eh, los tiempos de carga, bueno, lo que sea, porque estás un rato, bueno, pues alguna vez lo tienes instalado, pues no pasa nada Eh, yo no pago 40 euros por aire Y eso es a lo que me quiero referir Porque, eh, sí es verdad que los videojuegos han tenido un desarrollo, han tenido unos años trabajando en ellos Un equipo, los Toy for, no sé cómo se llaman Eh, y Activision, pues han estado ahí desarrollando el juego, qué tal, qué cual Y a esa gente hay que pagarle un dinero, yo lo entiendo Pero mire usted, si en un Blu-ray no te entra los tres juegos Me lo ponen son dos, son tres Porque me estás cobrando un producto por 40 euros Que el juego es Spiro Reignited Trilogy Que es todo un juego En el que luego tienes tres sucesiones de juegos Cómo ha podido pasar en Crash Bandicoot Yo tengo el de Switch Que ahora me voy a detener en el tema de la Switch Y ya al final finiquito el vídeo Porque no quiero que sea muy largo Yo, es una opinión que tengo Eh, pasó lo mismo Prácticamente, porque esto, esto de las políticas de las compañías Esto, hasta dónde Pueden seguir tirando Y si cuela, cuela Seguramente pasen por el aro Porque es a lo que queremos que vayan Y es lo que van a hacer Porque si no, no vas a jugar al juego Eh, claro Esto, si, esto es como todo Porque si no quieres que gane X partido político por la corrupción Eh, pero a que todos sabéis a quién me refiero Pues, dejadle de votar Y se van a la mierda Es tan fácil como eso Pero como siempre va a haber una amplia mayoría De que lo va a seguir haciendo Eh, esa gente automáticamente Está deslegitimada Totalmente para opinar sobre este tipo de cosas En Playstation 4 El tema de los Blu-rays Es una cosa Yo esto no sé por qué lo hicieron Yo, mirad Esto de aquí sabéis lo que es Nathan Recollection Esto son La, esta es la trilogía principal De Playstation 3 De, de Uncharted Eh, que aquí como veis Te vienen los tres juegos Te vienen en un mismo Blu-ray De 46 GB Los tres juegos Evidentemente Los tres juegos de Uncharted No son los mismos que los tres juegos De, de, de Spiro Porque entiendo que como son juegos También que se han hecho De cero Para una consola nueva Nueva Eh, Playstation 4 Más que Playstation 3 Eh, una parte lo entiendo Pero sabéis lo que pasó con estos juegos Que esto lo sacaron después De haberte sacado Cada uno de ellos Por separado en un Blu-ray A 20 euros cada uno 60 euros Y este juego Creo que a día de hoy Yo no sé No sé cuánto vale Eh, pero te digo Yo puedo buscarlo ahora mismo Porque, porque Es que me parece una pasada 60 euros Ya te digo yo que no vale Uncharted PS4 Y a ver qué sale Mirad Eh 30 euros 29,23 en Amazon Concretamente Una absoluta pasada Es una absoluta pasada Y ya está rebajado Pero, por ejemplo El tesoro de Drake Que creo que es el primero Eh, vale 13 euros El segundo vale 23 euros Y el tercero No lo aparece por aquí Pero La trilogía entera Te vale 30 euros A 10 euros El juego Pero Si en su día Quisiste Tenerlos uno a uno Pues a 20 palomos Cada uno Creo que valían de salida No lo sé Igual Incluso más Este Y luego te sacaron esto Tú imagínate la cara de panfilo Que se te tiene que quedar Cuando Tú te compras Cada juego Por 20 pavos Y luego de repente Te sacan Esos tres juegos En uno mismo Incluso más barato Que si lo hubieras comprado De seguido No sé Una cosa que me fascina Y una cosa también Que me pasó Con Batman La saga Batman Arkham Para Playstation 3 Que yo tengo comprado Dos Así que nada Es lo que tenemos De los tres Y ahora Me meto ya De A tope Con la tope Con Nintendo Switch Porque evidentemente Yo no he reservado Spiro Hasta no saber Que la versión De Nintendo Switch Estaba confirmada Y es lo que voy a seguir Haciendo Voy a seguir esperando A ver Que tiene que decir Nintendo sobre esto Porque es un secreto a voces No es por otra cosa Es un secreto a voces Imaginaos que no se le pede Nintendo Switch Pues bueno Pues me quedo Sin jugar a Spiro ¿Qué le vamos a hacer? Con Crash También de Activision Pero en este caso Estaba aquí Es un pedazo Carátula Pero estaban los tres juegos Metidos en uno Entiendo que son juegos Diferentes Es un Spiro Debe de ser un juego Mucho más grande Pues la complejidad Del desarrollo Pues supongo que Será mayor Entonces De hoy no me quiero meter Porque ni soy desarrollador Ni trabajo en Activision Ni entiendo de estos temas Siempre Intento dar una opinión Desde el punto de vista Del consumidor Que se encuentra Un juego Tiene un cartucho Tiene un Blu-ray Con los tres juegos Que los mete A su precio adecuado Precio reducido por cierto Y tocotó Que te crió Cosa Que también me molestó muchísimo Y esto de Nintendo Es que Nintendo Esto no lo haría Pues no sé quién dice eso Me lo acabo de inventar Pero seguramente Que alguien lo haga Con esto de aquí ¿Sabéis qué es esto de aquí? Bayonetta ¿Sabéis qué es lo que pone aquí? Que el Bayonetta 1 Que era de Playstation 3 Y de Xbox 360 Estaba en formato digital ¿Por qué? Porque seguramente No entraría en el En el cartucho O porque no les dio la gana Sin embargo En la versión japonesa En la edición coleccionista japonesa Te venían Juego físico Con su cajita Con su todo Uno y otro El uno y el dos Los tenías perfectamente Los dos Aunque me quieras meter Una Esto es Venicio Mira Los tengo todavía Las cartelitas Que me regalaste La carátula reversible Que es otra cosa Que en Crash He hecho mucho en falta Estoy hablando muy rápido Y me está tocando Las narices demasiado ¿Qué va a pasar Cuando salga En Nintendo Switch Spiro? Porque yo entiendo Que en un Blu-ray Hay más capacidad Para Un juego Que en un cartucho De Nintendo Switch Que es lo que todos Estaban quejando No sé cuánto 32 GB Creo que eran Los cartuchos Creo que eran De 32 GB Una cosa así Y yo No lo sé Pero voy a mirar Por ejemplo No sé Un juego más reciente Assassin's Creed Origins Y yo que sé Pues Horizon Y Uncharted 4 No sé No sé Uncharted 4 Más que nada Para Porque no lo sé Lo voy a mirar ahora Mirad Este Blu-ray De aquí De Assassin's Creed 50 GB 49 GB El Horizon Con el DLC Y otros 50 GB De Uncharted No sé si existe Algún juego más Porque yo creo que Estos ya no Porque estos ya Los tengo yo Más Visualizados Y a este Estos no los pone 40 GB 23 MB No puede ser No sé 50 GB 48 GB Bueno Por lo que estoy viendo Los Blu-rays 15 GB El del Guardian 50 GB Un Blu-ray De 50 GB Por ejemplo Y lo optimizan todo Para 50 GB Pues bueno Me parece genial Evidentemente En un cartucho de 32 No puedes meter un juego De 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 tantos GB De 50 GB Yo no sé cuánto Ocupará Los Spyro Pero en Nintendo Con los cartuchos Que son menos Fijaos que yo Yo pensaba que Nintendo Con 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 el tema de Spyro No lo iba Anunciar Hasta cerca Del próximo Direct Pero es que Fijaos Que me estoy Hasta replanteando De que sea Un error Por parte de alguien De que salga Nintendo Switch O a ver De qué manera Sale Nintendo Switch Es que a ver De qué manera Sale Nintendo Switch Porque si no Un Blu-ray No entra En un cartucho Menos ¿Cómo van a optimizar Ese juego Para Nintendo Switch? Para que quepan En el mejor de los casos Tres juegos En un cartucho Y luego de ahí Vete quitando Porque seguramente También te pongan lo mismo Un juego El Spyro 1 Y luego los otros En formato digital ¿Y cuánto van a ocupar En formato digital? Porque mi Nintendo Switch Yo le compré una tarjeta De 64 GB No le he comprado de más ¿Qué me he hecho Que comprar una de 128? Es que como Como esa sea La iniciativa De las compañías Es que vamos a tener Que comprar Tarjetas de memoria De 500 GB O de 1 TB Como una capacidad Normal de una Playstation 4 Por lo tanto No lo sé Entiendo que los juegos Al venir en cartuchos Si de verdad Ocupan menos Pero no sé ¿Qué te puedo Cuánto Cuánto Que no es una Que ya os digo yo Que no es una cosa De que es que Ay es que no hemos podido Optimizarlo antes Para que quepan Los tres No Quieren Quieren llevar Para el público Al formato digital Y punto Y se ha acabado Y ni más Y aquí no hay Conspiraciones Ni hay nada Es lo que quieren hacer La misma chapuza Está haciendo Capcom Con Nintendo Switch La misma chapuza Con los Resident Evil Con Mega Man Por favor Que alguien me explique Lo de Mega Man Lo de Mega Man Por favor O sea Juegos Que son Roms Total Que te pueden ocupar Como máximo ¿Dos megas? ¿Dos megas? Un juego de Mega Man De esos de Mega Man Y nos toca descargar Yo en formato digital No entran en un cartucho Pero vamos a ver Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo Igual compran cartuchos De 2 gigas Porque sale más barato Y dice Pues ala Pues vamos tirando Con esto Lo descarguen Y eso que nos ahorramos Es eso Entonces por lo tanto Yo no sé Voy a esperar A ver que dice Nintendo Sobre la parte de Spiro Pero Como sea en el mismo plan Que las demás Yo me desentiendo Y mis hijos Comprarán todo En formato digital Porque no habrá otra salida Y yo diré Yo No participé en ello Y es lo único Como ve Ebar Esa afirmación Así que nada Por cierto Ya para finalizar el vídeo Ya digo El Nintendo Direct Se pronuncia esta noche Evidentemente O fuera coña Yo pensaba Que iba a haber un Direct Antes del 21 de septiembre Que era la salida de Spiro Para que lo anunciase Como Hola Sorpresa Toma Sorpresa Ya se sabía Pero bueno Sorpresa Pero si es verdad Que va a haber uno En agosto Entiendo que va a haber uno En agosto Para hablar Aunque sea del online Que dijeron Que íbamos a tener Noticias del online Que igual no es un Direct Igual es Yo que sé Pues otra cosa Pero bueno Molaría Que hiciesen un Direct Hablando del online Lo que van a traer Y te soltas en alguna perlita De aquí a finalizar el año Ya está Solo quería decir eso Direct Al caer Pero es que Es que puede ser El día El lunes 27 de agosto Perfectamente puede ser No lo sé Si no ya Hay que esperarse a noviembre No hablo más Porque tengo la boca seca 15 minutos En un vídeo Que quería hacer De 5 o 6 En mi línea Nos vemos gente Chao No hay que esperarse a noviembre